Hola a todos inversores, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis todos muy bien. Hoy os hemos preparado un vídeo acerca de los resultados de una de las compañías, si no la compañía más seguida del mercado, NVIDIA, que ha reportado sus ganancias y además ha hecho unos comentarios muy interesantes. Entonces, a lo largo de este vídeo lo que vamos a hacer es analizar esos resultados, además de lo más destacado de su conference call, y después pasar a ver su valoración para, de ese modo, entender si realmente la situación que está pasando ahora NVIDIA es una oportunidad de compra, debemos mantener las acciones en caso de tenerlas o, por el contrario, debemos alejarnos de esta acción o deshacernos de las acciones. Así que, vamos a ello. Recordar que, como siempre decimos en Invertir de Cero, nosotros no tratamos de influenciaros en vuestra toma de decisiones, aunque luego veamos una valoración y nosotros podamos compartir de forma totalmente objetiva porque nos basaremos únicamente en las estimaciones de los analistas, nuestra opinión acerca de si la acción puede estar cara o barata. Recordar que, para tener éxito en la inversión, tenéis que tener independencia de pensamiento. Todo lo que difundimos en Invertir de Cero tiene única y exclusivamente un carácter educativo y formativo. Así que, por favor, que nadie tome una decisión en base a lo que vaya a ver en este vídeo. Puede serviros como información para después analizarla y tomar una decisión en base a vuestro conocimiento. Es la única forma de tener éxito invirtiendo. Así que, vamos a ver estos resultados y vamos a comprender si realmente es una situación interesante o no para invertir el caso de NVIDIA. Como podéis ver aquí, el market cap de NVIDIA ha superado ya a todo el sector por completo de lo que serían los semiconductores. Aquí podéis ver cómo el sector de semiconductores está compuesto por Taiwan Semiconductor, Broadcom, ASML, AMD, ARM, Intel... Bueno, todo ese sector ahora mismo representa un market cap de unos 3 triliones de dólares, mientras que el caso de NVIDIA está ya en 3,6 triliones. Esto, pues, obviamente lleva a la gente a pensar si realmente es un momento de deshacernos de las acciones o no. Eso no nos lo van a decir los resultados y la valoración. Pero lo que está claro y lo que ya hacen los analistas ha sido esta mañana subir los precios objetivos de la compañía. A mí esto realmente no me dice nada por el simple hecho de que tenéis que pensar que todos los analistas, aunque veáis Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, esta gente lo único que hace es seguir el precio de la acción. Y para ellos lo que realmente marca la narrativa es lo que haga el precio de la acción. Es decir, si el precio de la acción sube, ellos van subiendo los precios objetivos. Entonces, no es algo muy relevante. Es más relevante analizar las estimaciones que ellos han podido poner, pero no os fijéis tanto en los precios porque eso no nos quiere decir absolutamente nada, ya que muchas veces las valoraciones son totalmente absurdas. Pero bueno, estos serían los precios a 12 meses que ponen los principales analistas de la compañía. Para resumiros, los resultados de NVIDIA han sido buenos. Han sido resultados donde os comentamos ayer en nuestra cuenta de Twitter que han batido expectativas en todos los sentidos, tanto en las ventas como en la parte más importante que ahora comentaremos que son las ventas provenientes de los datacenters, que representan el 90% de las ventas de la compañía, como también en EPS. Pensar que aunque lo que sería el haber batido estas estimaciones parece que no hay una gran diferencia entre un 5 o 8%, tenéis que pensar que las expectativas que había sobre el crecimiento de la compañía eran brutales. O sea, hablamos de crecimientos muy superiores al 30% y eso nos lleva a que realmente los resultados son increíbles. Lo que pasa que, como iremos comentando en este vídeo, las expectativas siempre marcan realmente el resultado. De acuerdo, de hecho los analistas se esperaban, a pesar de que la estimación para el siguiente trimestre ha sido mejor de lo que se preveía, se preveía unos 37 billions de facturación y ahora la compañía ha dicho que será entre... Bueno, ellos han dicho 37,5 más menos 2, pero realmente el punto medio es esos 37,5 billions, que está por encima de las estimaciones. ¿Pero qué ocurre? Lo que os comentaba antes, esas expectativas. El mercado muchas veces no le basta con que hagas unos buenos resultados, sino que quiere que hagas unos resultados espectaculares. ¿Por qué? Pues porque me tienes acostumbrado en los últimos trimestres a hacer esos resultados espectaculares, hacerlo mucho mejor de lo que nosotros ya esperábamos. Entonces había algunos analistas que preveían que esos resultados superarían los 40 billions de facturación para el siguiente trimestre. Pero, ya os digo, los resultados son espectaculares. De acuerdo, están cumpliendo con todas las tasas de crecimiento, incluso levemente por encima. Lo único que, como os digo, siempre los analistas intentan buscar un poquito más allá. Ayer, cuando presentaron resultados en el After Hours, que en este tipo de compañías puedes ver lo que hace la cotización después de presentar resultados, aunque el mercado esté cerrado, las acciones comenzaron cayendo un 5%. Luego, pues, terminaron de forma neutra. Esta mañana cayó un 2%. Han llegado a subir un 5%. Ahora creo que estaban cayendo un 2%. Bueno, es volatilidad normal, pero tenéis que comprender que la acción más o menos se mantiene en el mismo rango. Por tanto, los resultados son buenos. ¿Vale? Y el mercado así lo percibe, lo que obviamente hay cierta volatilidad. Lo interesante de esto no es solo leer los resultados, que vemos cómo han batido expectativas, sino también los comentarios que han dado en la conference call. Os voy a citar a lo largo del vídeo algunos de estos comentarios muy interesantes, como los que comentaba Jensen Huang, el CEO de la compañía, donde nos dice el Q3 fue otro trimestre récord, muy por encima de nuestra expectativa, que esto es lo importante, no de las expectativas de los analistas. Y dice, todos nuestros productos registraron un fuerte crecimiento secuencial e interanual, impulsado por la adopción de la computación acelerada y de la inteligencia artificial de NVIDIA. Esto es algo muy interesante, ya que el principal éxito de esta compañía es el impulso de la inteligencia artificial. Es lo que ha llevado, como podemos ver aquí, a esta compañía en el segundo trimestre, si no recuerdo mal, segundo o tercer trimestre de 2023, a el crecimiento que ha tenido. Nada más conocerse el lanzamiento de ChatGPT, esta compañía ha multiplicado por seis veces sus ingresos y ha aumentado su beneficio operativo en 36 veces, gracias a la mejora de esos márgenes. Eso representa un enorme apalancamiento operativo, que no quiere decir otra cosa, que tus beneficios crecen muchísimo más rápido que tus ingresos. Eso es algo muy interesante, ya que eres capaz de hacer crecer tus ingresos más rápido que tus costes. Por tanto, tus márgenes aumentan y por tanto, tus beneficios aumentan a una tasa mayor. Como os decía antes, cerca del 90% de estos ingresos corresponden al segmento de los data centers, donde NVIDIA debéis saber que diseña y vende las tarjetas de procesamiento más avanzadas del mundo para poder desarrollar esos data centers de inteligencia artificial, como son las H100 y las recientes H200 Blackwell. Aquí podemos ver algo muy interesante que también nos decía Jensen Huang en la conference call, donde nos decía, si una empresa, porque lo que tenéis que comprender es que hay muchos data centers en el mundo y, de hecho, pues compañías como Google, Amazon, Meta, habían estado invirtiendo hasta el día de hoy muchísimo capital. De hecho, gran parte del CAPEX que invertía en estas compañías desde prácticamente 2017 era a construir nuevos data centers. ¿Qué ocurre? Como en toda tecnología, el mundo o la tecnología avanza mucho más rápido que lo que son nuestras vidas reales. En este caso, lo que nos dice aquí Jensen Huang es que los data centers que había hasta el día de hoy realmente se están quedando ciertamente obsoletos. Y esto es algo muy interesante, ya no solo para NVIDIA, sino para toda la industria del sector de los semiconductores y también para compañías como, por ejemplo, ASML, que es la fabricante de, pues digamos, la maquinaria de litografía que es capaz de producir las obleas para luego producir los semiconductores y que luego, obviamente, sirven a compañías como NVIDIA. lo que nos dice Jensen Huang es que los data centers que había hasta ahora realmente se están quedando obsoletos y que realmente, si quieres estar en términos punteros, en términos de tecnología, lo que tienes que hacer es destinar ya a la construcción de los nuevos data centers que están llenos de lo que nos comenta aquí, aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa. Él dice que deberíamos estar ante las puertas de una nueva ola de CAPEX, que eso es muy bueno tanto para NVIDIA como para todo el sector de semiconductores, de que todas las compañías tecnológicas empiecen a construir nuevos data centers mucho más potentes y con la adaptación de las nuevas tecnologías como es el aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa. Esto puede ser algo que catapulte todavía más los crecimientos de la compañía, pero todavía depende, pues, de esos presupuestos que probablemente lleguen a final de este año por parte de las compañías y que decidan invertir más CAPEX en esos nuevos data centers. Pero lo que nos anticipa ya Jensen-Juan es que esto podría llegar y debería llegar ya que los antiguos data centers están obsoletos. En una carrera, para hacerte con lo que sería el dominio de la inteligencia artificial, como están muchas compañías tecnológicas grandes de las magníficas, como el caso de Meta, como el caso de Microsoft o de Google, esa carrera no la puedes librar con todas las armas. Y esas armas parten de estos nuevos data centers. Por tanto, es muy posible que este mensaje se traslade a otros mensajes que lanzarán compañías como, repito, Meta, Microsoft o Alphabet o incluso Amazon, donde digan que van a aumentar su gasto en CAPEX para esa nueva infraestructura. Esto es algo muy, muy, muy interesante. La directiva, además, ha realizado otros comentarios que me gustaría destacaros, como que esa parte de la demanda que el mercado estaba un poco asustado acerca de la nueva demanda de Blackwell de los H200, acerca de, bueno, si realmente iban a tener tanta aceptación como tenían los H100 y que habían ayudado a generar todas esas inteligencias artificiales generativas, pues lo que está viendo la compañía es que claramente Blackwell superará durante el próximo año toda la oferta. Han dicho textualmente que la demanda es totalmente asombrosa. Esto es algo espectacular porque si ya fue increíble el crecimiento que tuvieron con las H100, el nuevo va a ser todavía mayor. Algo muy alentador para lo que es la valoración y para los fundamentales de la compañía que ahora enseguida pasaremos a ello. Además, nos comenta algo muy interesante y es que se espera que durante el próximo trimestre ya se envíen las H200, las Blackwell, a sus clientes. Han estado enviando unas 13.000 muestras para que pudiesen testearlas y ahora ya sí que van a ponerlas en marcha en este trimestre. Así que, bueno, deberíamos ver un buen crecimiento y sobre todo una nueva guía de cara a 2025. Pensar que el año fiscal de NVIDIA es algo diferente, entonces ellos ya están inmersos en el 2025, pero de cara al próximo trimestre podríamos ver una actualización de crecimiento. Otro punto muy importante acerca de la compañía es todo el tema de los márgenes. Como os he dicho antes, una cosa que ha catapultado enormemente el crecimiento de la compañía ha sido el crecimiento de sus beneficios. Eso ha sido en gran parte gracias al aumento de los márgenes, como os decía anteriormente. Actualmente, una de las preguntas que más estaba en boca en la conference call por parte de los analistas era qué ocurriría con los márgenes brutos que luego se pueden trasladar a los márgenes operativos y de beneficio de la compañía. Y lo que nos ha comentado la compañía es algo obviamente interesante y que debemos comprender de cara, por ejemplo, a los próximos resultados y es que el margen bruto debería caerles. Debería caerles del 75% que están actualmente al 70%. ¿Vale? Les caerían hasta aquí y eso es algo permanente. Es un problema estructural que está llevando o hay una competencia mayor que compite y pues ellos tienen que digamos reducir precios, me invento, o tienen mayores costes. No, esto se debe única y exclusivamente al arranque de la producción de las tarjetas Blackwell. Es como un momento de transición. Entonces, hasta que ese nuevo producto que sustituye las H100 que es el H200 entre y gane la tracción podríamos ver una caída de los márgenes. Pero es algo que se va a recuperar y por tanto en nuestras estimaciones de valoración debemos contemplar. ¿De acuerdo? La parte más complicada de esta compañía es la valoración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros presentamos NVIDIA el 13 de junio en nuestro club de inversión. Como sabéis, en el curso avanzado cuando terminamos, que justo hemos terminado ahora, comienza el club de inversión que es una formación continua donde presentamos las mejores compañías del mundo. ¿De acuerdo? Las mejores compañías del mundo para que nuestros alumnos puedan, a través de los análisis que realizamos, digamos, amortizar el curso no solo a nivel conocimiento sino también a nivel económico. ¿De acuerdo? Entonces, presentamos esta compañía ya que muchos alumnos nos la pidieron. Oye, Fernando, me gustaría que analizases NVIDIA porque ha tenido un crecimiento espectacular y queremos comprender si realmente es una oportunidad. Hicimos una valoración y un análisis que ahora vamos a comentar muy interesante ya que tiene una particularidad enorme NVIDIA y que os voy a explicar a continuación y que va a serviros a todos esta explicación para que comprendáis si sois inversores de NVIDIA lo que tenéis que tener en cuenta si queréis tener éxito en la compañía. Desde que nosotros presentamos esta compañía que fue a unos 121 dólares la cocción ha subido cerca de un 12,5%. Nada, en pocos meses ya podéis ver la rentabilidad que ha tenido y consideramos que era una situación muy interesante pero tiene una particularidad. Nosotros siempre invertimos a largo plazo. Sin embargo, en el caso de NVIDIA no podemos pensar tan a largo plazo. Tenemos que hacer valoraciones muy monitorizadas como os explicaré ahora y siguiendo muy bien todo lo que hace la compañía para ver si realmente la valoración se sustenta en base a los fundamentales. Fijaros esto. En 2023 la compañía tuvo un crecimiento de sus ventas del 0% prácticamente. Fue en 2024 pensar que el año fiscal es diferente. Termina el día 31 de enero. Por tanto, realmente este sería el año 2023 para que lo comprendáis. En 2023 y sobre todo el crecimiento vino en el tercer trimestre segundo tercer trimestre la compañía creció un 125,9%. Eso es lo que hemos visto antes de la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, la tesis y valoración de NVIDIA ha cambiado por completo desde lo que es su año fiscal 2024 que equivale al 2023. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido la inteligencia artificial generativa y esto supone el crecimiento o lleva al 90% del crecimiento de la compañía. Eso es algo muy importante y es lo que debemos monitorizar porque como podéis ver en este año que aunque aparezca aquí 2025 o 2024 la compañía ha crecido un 110%. Esto es algo que yo explico a los alumnos y que es muy importante. Cuando tú valoras una compañía como la valoraremos ahora lo que es importante es comprender el múltiplo que aplicas en base a los fundamentales para aplicarle el mismo múltiplo que por ejemplo tenía en el 24 o en el 25 los fundamentales tienen que mantenerse. Es decir tiene que ser todo tan bonito como era hasta ahora. No puedo inventarme los múltiplos o puedo poner múltiplos porque creció un 125% y ahora crece un 20%. Pues no no es lo mismo el mercado no te va a pagar el mismo múltiplo. Aquí podemos ver también cómo ha habido ese crecimiento de los márgenes EBITDA de los márgenes EBIT y consecuentemente también de los márgenes de beneficios que no aparecen aquí pero bueno obviamente están. Lo podemos ver también en los márgenes Free Cash Flow que pasaron del 44% al 51%. Y fijaros cómo en 2026 bueno aquí aparece un poquito menos de margen Free Cash Flow pero yo creo que no está muy bien calculado ya que bueno cada uno ya sabéis es una métrica non-gap no es una métrica que se estandariza por las normas contables generales por tanto puede haber ahí alguna distorsión pero claramente los márgenes van a seguir creciendo ya que los márgenes brutos se van a mantener. Dicho esto ¿qué quiero deciros con todo esto? Pues como podéis ver el crecimiento de la compañía teóricamente se va a ir ralentizando. Pensar que toda esa construcción de nuevos data centers toda esa adopción de la inteligencia artificial generativa es algo que teóricamente las compañías hacen ciclos de CAPEX ¿vale? Lo que nos decía el CEO de la compañía es que debería llegar un nuevo ciclo de CAPEX para digamos actualizar todos esos data centers pero claro esto todavía está un poquito en el aire beneficiará muchísimo de llegar al sector de los semiconductores y a muchas compañías especialmente en media a SML a Taiwan Semiconductor pero es algo que todavía está ahí ¿de acuerdo? Entonces ¿qué les expliqué yo a los alumnos? Yo les expliqué a los alumnos que la valoración en este caso como la valoramos aquí no podríamos prolongarla mucho más allá de tres años ¿por qué? porque no tenemos visibilidad porque no sabemos a qué nos va a llevar entonces tenemos que ser muy precisos y constantes valorando y actualizando esa compañía como podéis ver aquí y como os decía es absurdo coger los últimos diez años del múltiplo al que ha cotizado la compañía ya que no refleja realmente ese cambio estructural positivo que ha tenido la empresa ahora mismo si cogemos desde pues la llegada de la inteligencia artificial hasta la actualidad la compañía ha cotizado unas 40 veces per esa es un poco la media ha habido momentos donde pues los crecimientos que ha tenido la compañía la ha llevado a cotizar a 30 veces ahora está más cerca de esas 40 va variando ¿de acuerdo? pero bueno eso sería un poco el múltiplo en base a esta nueva realidad de envidia fijaros nosotros lo que explicamos a los alumnos es que siempre en una valoración debemos ser conservadores vale siempre no podemos tratar de que la valoración que vamos a hacer nos seduzca y buscamos una valoración positiva para invertir no nosotros buscamos una valoración sensata y es algo que intento meter en la cabeza de todos mis alumnos para que nunca nos llevemos una sorpresa negativa sino que siempre nos llevemos una sorpresa más positiva fijaros 2025 recordar es el año actual nosotros cuando valoramos la compañía les dije a los alumnos vamos a ser digamos conservadores en el crecimiento ya que hay muy buenas expectativas pero preferimos ser conservadores ya que de esa forma nos cubriremos las espaldas para asegurarnos que si somos conservadores y la valoración sale atractiva tendremos más garantías de éxito tendremos más margen de seguridad fijaros aquí proyectamos un crecimiento del 97% una barbaridad pero es que fijaros va a crecer un 110,9% fuimos conservadores bien para 2026 estimamos un crecimiento del 31 fijaros 47 maravilloso yo quiero que siempre haya sorpresas positivas para el año siguiente más o menos nos quedamos igual 21% y para los años venideros 18 y 15 esto no es realmente relevante porque aquí hay pocas estimaciones entonces bueno no nos interesa tanto y como recordáis hemos dicho que nos queremos quedar con estos años vale tres años de valoración perfecto nosotros valoramos la compañía esto fue en junio de este año no perdón esto fue sí la valoramos en junio de este año y bueno hicimos una valoración muy conservadora pero ¿qué ocurre? nosotros sabemos que las tasas de crecimiento más o menos van a ser sostenibles en los próximos dos incluso podríamos extrapolar a este año tres años ¿vale? pero ¿qué ocurre? más allá de esto no somos capaces de ver qué va a ocurrir sobre todo somos buenos estimando estos dos años por tanto la gracia de la tesis que presentamos en nuestro club de inversión y que yo creo que es pues lo realmente valioso a la hora de poder invertir y tener una cierta garantía de éxito en esta inversión es mirar a corto plazo corto plazo quiere decir para nosotros dos años máximo tres años entonces en esa valoración nosotros lo que hicimos fue decir bueno nosotros creemos que la inteligencia artificial generativa está en su comienzo y por tanto todavía le queda por lo menos dos años de auge de ciclos de capex por parte de las tecnológicas para sostener la valoración de la compañía entonces dijimos ¿vale? fijaros este cuadro que hicimos aquí que solo valoraríamos o nos fijaríamos a 2027 esto realmente es poco relevante y lo que nos importaba era aplicarle el múltiplo al que estaba cotizando y que considerábamos que con el crecimiento que tenía se podría sostener entonces fijaros lo conservadores que fuimos dijimos que pues para 2025 este año la compañía debía estar en torno pues normalmente utilizamos el EV Free Cash Flow lo que probablemente aquí se debió haber penalizado por el Working Capital pero bueno buscaríamos un nivel similar a este ¿vale? pero claro nosotros no invertimos a un año y repito fue una valoración muy conservadora con las tasas de crecimiento ¿qué mirábamos? mirábamos al año siguiente 135 era un poco el valor intrínseco que podía estar entre 135 y 140 ¿qué dijimos? bueno si nos basamos en esto y nos fijamos a tres años realmente el upside a tres años podría estar en torno a ese 36% que bueno eso es el margen de seguridad pues podríamos hablar de un upside a tres años de un 40% que oye alguien dirá jolín que poco no pues lo que hacemos nosotros es ser conservadores ¿por qué? pues porque hoy las acciones realmente hoy estaban en 142 dólares ¿qué pasa? que como es un negocio que va cambiando de una forma tan acelerada y que cada vez tiene más visibilidad cada mes cuenta podemos ver como esas estimaciones van cambiando ahora si cogemos nuestra plantilla ¿vale? que cuando veáis este vídeo los alumnos ya habremos estado hablando en el club de inversión que lo tenemos hoy mismo lo que hemos hecho ha sido actualizar estas estimaciones fijaros aquí hemos puesto que en 2026 el crecimiento será de un 47% equivalente a este y no al 31 al año siguiente un 21 eso teóricamente debería estar igual después un 16 y después un 15 y 15 lo único que hemos corrido ya a un año más porque envidia ya está en el 25 recordar año fiscal 24 pero perdón año natural 24 pero fiscal 25 entonces ya miramos al año siguiente fijaros aquí como lo único que hacemos es volver a fijarnos pero esta vez a dos años queremos el 26 y queremos el 27 para intentar proyectar una valoración sensata y lógica que pueda llevarnos a una cierta certidumbre en cuanto a lo que es mantener o tener éxito en esta inversión entonces podemos ver como a 2026 el valor intrínseco de la compañía debería estar en torno a 168 y 150 podéis hacer una media la media aquí por ejemplo si también cogiésemos los ratios EV-bit estaría en torno a 161 con ya un margen de seguridad ¿vale? después para el 2027 el margen sería todavía mayor de un 40% y sería un precio objetivo de 200 esto es algo muy interesante ¿por qué? pues porque dentro de lo que os he dicho ir adaptando la valoración conforme la compañía va presentando resultados siempre nos estamos quedando de una forma conservadora y de eso se trata la inversión es decir yo podría aquí venir y volverme loco y estimar crecimientos de un 40-40-40 que probablemente pueda conseguirlos la compañía si realmente vienen esos ciclos de capex tan salvajes que se esperan sin embargo aquí yo ya estaría llegando a valoraciones totalmente absurdas a precios objetivos absurdos entonces yo prefiero pensar que en 2026 la compañía valdrá 160 dólares y yo espero que dentro de 6 meses pueda haceros otro vídeo donde la compañía me haya dado más visibilidad acerca de este crecimiento y acerca de este crecimiento y probablemente dentro de 6 meses la compañía ya supere los 160 dólares y vendré aquí os haré esta valoración y como tendremos más certeza acerca del crecimiento podremos ir subiendo los precios objetivos la única forma de tener éxito invirtiendo en envidia es siendo cautos con su valoración y si alguien no se siente cómodo de valorar a tan corto espacio de tiempo hay otras fantásticas compañías para invertir pero el caso de envidia es un caso muy particular y donde es una tecnología muy cambiante y se puede acelerar o se puede desacelerar entonces siempre tenemos que ser cautos estas valoraciones son conservadoras y se sostienen por el crecimiento porque si no hubiese crecimiento este múltiplo que pongo aquí de 40 veces no tendría sentido entonces hay que tener cuidado hay que ir trimestre a trimestre e ir viendo si realmente se cumplen en este trimestre en el que estamos hoy el mercado da por bueno el múltiplo está cotizando en torno a 38 o 40 veces ha dado por bueno en el siguiente trimestre veremos no es la valoración más fácil pero si queremos tener éxito invirtiendo y invertir en los mejores negocios del mundo a veces hay que ser un poco flexible y comprender bien las valoraciones entiendo que no todos sabéis valorar estas compañías pero si os gustaría aprender a valorar compañías no es el avanzado pero es un curso totalmente gratuito y maravilloso que os va a ayudar a comprender desde cero cómo se valoran estos negocios y es totalmente gratuito si queréis participar o recibir este curso simplemente tenéis que enviarme un whatsapp a el teléfono que veis aquí vais a encontrar un enlace en el primer comentario y en la descripción y me ponéis curso de iniciación más vuestro nombre es un curso de 8 horas donde os aseguro que podría ser de pago vais a aprender todo lo que necesitáis para comenzar a invertir y pulir ese conocimiento que os llevará a poder hacer este tipo de valoraciones y a poder invertir con seguridad así que nada chicos os mando a todos un fuerte abrazo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto me parece que este es el principio de una gran amistad suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos vídeos para no perderte no perderte � Gracias.